Lanza la sección 18 de la CENTE un ultimátum al gobierno del estado y lo emplaza a dar respuesta a su pliego petitorio antes del 7 de junio a cambio de no boicotear las elecciones. En el caso de no haber una concreción antes del 7 de junio con todos los compromisos que hicieron con las diferentes organizaciones, nos reservamos el derecho de accionar en el marco del proceso electoral. En rueda de prensa el dirigente estatal de la CENTE Juan José Ortega Madrigal dijo que la determinación de boicotear el proceso electoral está respaldado por los 54 sindicatos y organizaciones que integran el Frente Cívico Social y que únicamente se analiza el mecanismo para llevarlo a cabo. Seguimos sosteniendo que el pueblo tiene condiciones de boicotear estas elecciones, estamos con nuestra comisión investigando cuál sería el mejor mecanismo a través del cual pudiera ser efectiva. El líder sindical detalló también que el viernes 22 de mayo se llevará a cabo el pleno seccional para determinar si se inicia un paro generalizado de labores en las escuelas de todo el país en busca de suspender la reforma educativa. El estallamiento del paro de labores generalizado en todo el país y la fecha para el mismo sería a partir del primero del mes de junio. Consideramos que en ese tiempo debe de haber una respuesta contundente a los planteamientos que como magisterio acompañado del Frente Cívico Social estamos llevando a la federación. Juan José Ortega dijo que la respuesta del gobierno del estado deberá darse a todas las peticiones de los integrantes del Frente Cívico Social. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.